No es como ser estrella de rock. Ser médico de la risa va más incluso a un estilo de vida. Yo creo que mucha gente cree que los médicos de la risa somos chistosos, que somos gente extrovertida. La realidad es que no. La nariz roja es un símbolo de nuestro corazón puesto al servicio de los demás, entre la mirada y la sonrisa. Por otro lado, traemos una bata blanca representando la bandera de la paz. Tenemos toques muy chiquitos como para resaltar algunas facciones de la cara o algunos peinados. El médico de la risa es la mejor versión de uno mismo. Cuando traes una nariz roja, la gente no espera que sea serio. Incluso cuando no estás haciendo o diciendo nada y traes una nariz roja, la gente te observa. Yo creo que la nariz roja es una herramienta que te ayuda a sacar lo mejor de ti sin temor a ser juzgado. Conforme vas aprendiendo que no es tan complicado, entonces la nariz ya no es un requisito, sino aprendes que todos llevamos un gran idiota adentro y que es tan digno de compartirse como mi versión responsable, mi versión inteligente, mi versión nerd. A veces la gente no necesita reír, no necesita un chiste, no necesita la payasada. El médico de la risa lo que tiene que hacer solo es estar ahí, estar para la gente, para platicar, pero a veces lo que menos hacemos es platicar, escuchamos. Para ser médico de la risa, yo creo que sí te tienes que preparar. Yo creo que sí tienes que tomar un taller porque enfrentarte al enfermo y tienes que aprender a no ver la enfermedad, sino ver a las personas. Yo creo que no es una etapa, yo creo que es una cuestión de vida. La realidad es que lo que buscamos es gente empática, gente con disposición, gente que sepa escuchar, que sea bueno abrazando, sonriendo, compartiendo miradas. Como que hay un gran mito en y dicen, tú eres muy chistoso, entonces tú deberías de ser médico de la risa y no es cierto. Veo a los médicos de la risa plagando el mundo. En México hay una gran necesidad de saber que podemos confiar en el otro. Yo creo que los médicos de la risa somos agentes de cambio social, que nosotros lo que estamos haciendo es volver a confiar en las personas, lo que estamos haciendo es servir. Y creo que México es un país que requiere de que todos sirvamos a los demás, no importa desde la posición en la que estemos. Y los médicos de la risa hoy lo representan muy, muy bien.